Ahora es el turno de la parvovirosis, parvovirus, la gastroenteritis hemorrágica viral, que es terrible con todos los perros, no solo cachorros y perros viejitos, también le da a los perros adultos, es una enfermedad altamente contagiosa, y muchas veces es letal, es decir, puede matar a la mascota. Además, hay predisposición para algunas razas, como el Rottweiler, el Doberman, el Pastor Alemán, el Pitbull. ¿Qué signos podemos encontrar? Vómitos, y vómitos severos, diarreas, sanguinolentas, pestilente. Además, también cansancio, debilidad, fiebre. También existen condiciones como el estrés o el sobrepoblación. Lamentablemente, cuando se venten, tienen un montón de razas de perros que entran, salen, no entran, salen, y ahí es donde incuba una enfermedad y, de todas maneras, cualquier estrés, el estrés del carro, el estrés de llevarlo a veterinaria, el estrés de llevarlo a bañar, todo eso se junta y explota y desencadena la enfermedad del parvovirus. El mejor consejo que les puedo dar es que vacunen a su mascota. A cualquier edad, no importa, el parvovirus mata. Ya lo sabes, ubícanos en cualquiera de mis clínicas veterinarias Pancho Cabero, 5 series, www.clinicaveterinariapanchocabero.com.